Gracias por ver el video. Estoy encantada y agradecida de estar en Instagram Universidad. Muchas gracias a todos, sobre todo a usted, señor decano. Mi saludo más afectuoso al profesorado y a los estudiantes, que al igual que ha expresado el doctor Arias, me alegra mucho ver que la mayoría son mujeres. No olviden nunca que nosotros tenemos mucho que aportar. Y no olviden ustedes, estudiantes, que son la esperanza de este bello país que es Costa Rica. En ustedes está la responsabilidad de lo que pueda venir. Yo, antes que nada, quisiera decir, bueno, quiero decirles que traigo un saludo de una isla pequeña en medio del Caribe. Es una isla con una relación de más de 100 años con Estados Unidos, una relación política. Somos ciudadanos norteamericanos, pero somos inminentemente hispanoamericanos. El lenguaje, los valores, la religión que nos dio España nos ha permitido mantenernos puertorriqueños, hispanos. Y es algo que nadie nos lo quita. Nuestro país es hispanoamericano también. Quiero decirle al presidente González que en Estados Unidos hay un prisionero político de posiblemente una de las condenas más largas, más larga que la que tuvo Nelson Mandela. 34 años en las cárceles de Estados Unidos, Oscar López, por sus creencias independentistas y por sus actos a favor de la independencia de Puerto Rico. Así que si alguno de los que está en esta mesa puede dirigirse al presidente Obama, como lo hemos hecho miles de personas en Puerto Rico, a diferentes presidentes, para que liberen a Oscar López, cuyo único pecado ha sido que era la independencia para su país, para Puerto Rico. Ayer expuse que uno de los retos más grandes que tiene Hispanoamérica es lograr un desarrollo económico y social más equitativo, más equitativo, más equitativo, más sostenible y que no erosione la base de los recursos naturales. Y como dijo el presidente González, que no destruya las fuentes de desarrollo económico legítimas, que después de todo son la base para el desarrollo social. No podemos tener desarrollo ni justicia social si no tenemos un desarrollo económico fuerte, sostenido y claro en nuestros países. Ayer compartí con las personas aquí presentes algunas estadísticas que voy a compartir con ustedes. Este tema me interesa mucho ya que personalmente, aunque no soy abogada, pues me he dedicado a la justicia. Cuando fui a... creo que la mayoría de aquí son abogados, posiblemente. Abundan, abundan, pero quedamos nosotros, no importa. Lo que no hemos dedicado a la justicia de todas maneras. Cuando fui a solicitar a la escuela de leyes, pues era una madre con niños muy pequeños, entre una cosa y otra se me escapó la escuela de leyes. Pero me he dedicado en gran medida en mi vida a lograr la equidad en Puerto Rico. Algo muy difícil. Y me atrevo a decir, sin vivir en estos países del hemisferio hispanoamericano, que muchas de las elecciones de líderes y caudillos que luego resultan nefastas para los países son resultado del grito silencioso de los pobres. De aquellos que son invisibles, de aquellos que nadie sabe que existen, de los que nadie mira, de los que tienen un gran coraje. Y de ese coraje quizás nacen los votos por estas personas que luego los defraudan y hacen barbaridades en sus países. Ayer compartí unas cifras, estadísticas que quiero compartir hoy con ustedes. Según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como CEPAL, América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. En el año 2014, el 10% más rico de la población de América Latina había amasado el 71% de la riqueza de la región, según CEPAL. Según los cálculos de la Oxfam, si esta tendencia continuara dentro de 6 años, el 1% más rico de la región tendrá más riqueza que el 99% restante. Esto es bien importante. La equidad es muy importante. Y me gusta mucho que hayan sido mencionadas aquí las organizaciones sin fines de lucro, porque son al sector privado, o sea, al sector de negocio, a las organizaciones sin fines de lucro y al gobierno, a quien les toca lograr que se creen las circunstancias para que estas personas puedan salir de esa situación tan terrible, que es la pobreza extrema, donde no solamente no hay los recursos materiales que se necesitan, sino más importante, donde se ha perdido la esperanza. Y cuando se pierde la esperanza, se pierde todo. Y de ahí a veces surgen movimientos que hacen daño, grave daño a los países. Entre el 2002 y el 2015, siguiendo estas estadísticas, de estas organizaciones que se dedican a estudiar estos datos, las fortunas multimillonarias de América Latina creceron un promedio de un 21% anual, es decir, un aumento seis veces superior al del PIB de la región. Gran parte de estas riquezas se mantienen para eso fiscales fuera de la región, lo que impide que se convierta en motor de desarrollo nacional y económico. Por ello se precisa un cambio de mirada, de estrategias y iniciativas para alimentar la inversión en el desarrollo nacional. También la creación de sistemas efectivos para lograr una mejor redistribución de la riqueza, así como el control estricto de elevación contributiva de acuerdo a la situación de cada país. Afrontar la desigualdad debe formar parte de un nuevo pacto social en cada país. Ello permitiría transformar en forma sustancial la situación actual de la región. En otras palabras, se fomentaría la paz. No puede haber paz cuando más de la mitad o tres cuartas partes de nuestros habitantes que carecen de los bienes más básicos y también carecen de esperanza. Yo no voy a extradivitar más. Esta es mi contestación. Si quieres alguna pregunta sobre Puerto Rico, con mucho gusto hablo sobre Puerto Rico. Si quieres hablar sobre Puerto Rico, creo que es una excelente oportunidad. Bueno, yo creo que todo el mundo conoce a Puerto Rico, todos conocen que estamos en un momento. Su mente difícil, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista económico, es una crisis de grandes proporciones. No me queda duda que vamos a salir de ella. Es la primera crisis que tenemos en nuestro pequeño o gran país. Y las crisis, como las guerras, como los huracanes, como las grandes enfermedades que se dan en algunos países, en última instancia fortalecen el país. Y yo espero que mi país salga fortalecido de esta crisis y que luego podamos atender el asunto del Estado político, que es un asunto que hace tiempo está por atenderse. Yo solamente quisiera exhortarlo, como exhorta mi propio país, a que promovamos sociedades más inclusivas, donde las mujeres, donde las personas de raza india o de raza negra, o personas de otras orígenes, personas de diferentes orientaciones sexuales, puedan también ser incluidas en los gobiernos, puedan ser incluidas en los congresos, y puedan ser incluidas en las formulaciones de política nacional, de modo que haya más equidad y más paz en nuestros países. Muchas gracias. Muchísimas gracias.